El presidente de la República, Nayib Bukele, se reunió este viernes 22 de mayo con alcaldes de distintos partidos políticos. Los primeros invitados a casa presidencial fueron los ediles de Gran Alianza por la Unidad Nacional, Ghana. El presidente aprovechó el encuentro para pedir a los alcaldes que exijan a los diputados la aprobación de la ley de emergencia presentada por el Ejecutivo. Nayib Bukele asegura que los alcaldes conocen más de cerca las necesidades de la población y por eso pidió su ayuda para crear un objetivo común ante esta crisis por el COVID-19. Ustedes son gobierno también. Nosotros somos gobierno central y ustedes son gobierno municipal. La Asamblea Legislativa no es gobierno. Un poder del Estado, un órgano del Estado. Órgano judicial es un órgano, pero no son gobierno. Ustedes son los que están gobernando en sus localidades y ustedes son los que tienen que ejecutar en sus localidades. No ejecuta la Asamblea, no ejecuta la Corte. Después de escuchar a los ediles de Ghana, el presidente se reunió con alcaldes de otros partidos, donde nuevamente les hizo el llamado a sumarse a la iniciativa gubernamental. Anteriormente, el presidente de la República sostuvo un encuentro con sectores políticos, entre diputados y alcaldes de distintas fracciones. En dichas reuniones, algunos convocados también exigieron al Ejecutivo dejar la confrontación con los demás órganos del Estado. Este fue un informe para la prensa gráfica punto com.